Chicos, muchísimas gracias. Allí en pantalla están viendo este escudo que tanto lo queríamos ver de cerca. Bueno, lo van a poder ver y lo van a poder disfrutar porque este campo ya está casi prácticamente listo. Le falta capaz que algún riego más, como decía la ingeniera agrónoma. Y hay una iniciativa muy importante porque desde las autoridades, desde la parte organizativa del club, como así también desde el área de prensa, los quiere hacer parte a todos los hinchas en este contexto de pandemia. Jimena Gaitán me acompaña y nos va a contar de esta iniciativa. ¿De qué se trata puntualmente? Bueno, primero, bienvenidos. Después de tanto tiempo, volvemos. Y bueno, debido a la situación, a todo lo que tiene que ver con la pandemia, los hinchas no pueden estar. Entonces, se ha decidido que de alguna forma puedan estar presentes trayendo sus banderas, sus trapos, como se dice en el mundo del fútbol argentino. Y bueno, pueden traer las banderas el día jueves de 14 a 18 horas. Vamos a estar recibiendo. Se solicita que venga una sola persona por cada bandera. Que cada bandera tenga atrás detallado el nombre y el apellido del dueño de esa bandera. Pueden venir jueves de 14 a 18 horas para poder colocarlas, para poder colgarlas. Y recién el día lunes, en el mismo horario de 14 a 18, para poder retirarlas. Entonces, de esa forma, puedan llegar a estar presentes en lo que va a ser el partido del viernes entre Patronato y Huracán. Bueno, muy estrictos van a ser con el horario en el día de mañana para recepcionar las banderas. Sí, les pedimos que se cumpla el día, día jueves, de 14 a 18, que venga una sola persona, respetando el protocolo, con barbijo, con la distancia y demás. Que venga una sola persona por bandera, que puede pasar, colocarla. Y recién el día lunes puede pasar a retirarla. Y también remarcarles, como decía recién, que cada bandera esté identificada por el dueño. Ayer, bueno, tuvo el equipo la oportunidad de pisar el campo, casi prácticamente en la misma situación que se va a repetir el día viernes, ¿no? Así es, el viernes, a partir de las 19 horas, Patronato debuta en condición de local. Creo que debutamos todos, porque vamos a estar todos muy ansiosos con lo que va a ser ese partido, tratar de revertir lo que fue la primer fecha. Así que estamos muy contentos, trabajando en lo que va a ser la logística de este partido, teniendo en cuenta que ahora se trabaja en otro contexto totalmente diferente a como veníamos trabajando. Así que esperando con ansias ese momento. Por último, y muy corto, porque ya está terminando Medio de Noticias, queremos saber qué pasa con los medios, ¿no? ¿Cuáles serán las accesibilidades? Bueno, por ahora se trabaja para que el día viernes puedan ingresar al estadio alrededor de 40 periodistas. Sí, estamos terminando de gestionar el lugar que va a ser destinado para la prensa, porque no se pueden usar las cabinas de transmisión, no se puede utilizar la zona mixta, ni tampoco la sala de prensa una vez finalizado el partido. Así que por ahora manejamos el ingreso de la prensa autorizado en un total de 40 personas, que obviamente es totalmente diferente a lo que veníamos trabajando. Y bueno, estamos ultimando detalles con respecto a lo que va a ser el trabajo de la prensa para el día del partido. Chicos, no sé si tienen alguna consulta, pero la verdad que dan muchas ganas de ir y tiraste de pancita en el medio del grela, porque de verdad se extrañaba esto, se extrañaba verlo, sentirlo, hasta olerlo, les diría. Qué lindo, qué lindo. Nazareno Arasa será el árbitro. Bueno, bastante completo el informe ya con lo que decías, Barbie, respecto de las noticias, por ejemplo, para la prensa, respecto a lo que va a pasar el próximo viernes. Bueno, decíamos, vamos a hablar de la formación y demás, pero bueno, felicitar a la gente de patronato por el trabajo que han hecho, para dejar en condiciones el predio, y también el laburo que han hecho con la prensa en lo que fue el partido frente a gimnasia. Preguntarle eso, cómo va a ser el contacto, ya que no va a haber zona mixta, cómo va a ser el operativo de prensa para el postpartido con las declaraciones de los jugadores. Barbie, la única consulta. Para Jimena. Con respecto a eso, Washi, vamos a seguir trabajando de la misma forma que se hizo en la primera fecha. La conferencia de prensa sigue siendo virtual, eso no cambia. Por ende, nosotros una vez finalizado el partido, vamos a hacer la conferencia de prensa a través de la plataforma Zoom, como veníamos trabajando. Creo que fue positivo por ese lado en la primera fecha, así que vamos a seguir trabajando de la misma forma, ya que los medios no pueden ingresar a la sala de prensa ni a la zona mixta.